muy intensa, al punto, como les decía, que quien financiaba las locuras de José María San Pérez era su hermano Miguel. Ellos eran ocho hermanos, pero los más cercanos eran Miguel y José María, por una sencilla razón, porque los dos eran figuras públicas. Los demás hermanos siempre estuvieron al margen de la actividad pública, estuvieron dedicados sobre todo a los negocios, a la actividad comercial, a la actividad bancaria, a la actividad agropecuaria, y solo estos dos hermanos, digamos, saltaron a la escena pública y eso les permitió tener una solidaridad entre ellos, una empatía, una complicidad muy importante. Y como yo había escrito la biografía, tenía muy caliente el tema de su hermano Miguel, porque lo había trabajado casi de forma paralela, porque aparecía a lo largo de su vida constantemente. Entonces no fue muy complicado, ya no fueron siete años, como con la biografía de José María San Pérez, sino fueron dos años trabajando la biografía de Miguel San Pérez Agüelo, porque tenía la documentación a la mano, tenía la correspondencia de él a la mano, tenía yo muy claro lo que había sido el siglo XIX en la historia de Colombia, estaba todo muy fresco, con lo cual me animé a escribir, a escribir la biografía de Miguel San Pérez Agüelo. Son dos figuras, estos dos hermanos, yo identificaría los dos con un compromiso político muy serio, digamos. José María San Pérez yo lo defino siempre, lo he definido como un liberal conservador y a Miguel San Pérez como un conservador liberal. De alguna manera los dos hermanos se complementan en ese sentido. Ahora bien, pero me pasó una cosa peor, que no sé si tuvo que ver en el inconsciente o en el subconsciente con la escritura de estos dos libros. Mi esposa es San Pérez y desciende directamente de Miguel San Pérez Agüelo. Entonces, ¿qué puedo decir? Mis dos hijos genéticamente tienen una carga genética, porque tienen la carga genética de los San Pérez, con lo cual de alguna manera no me pagaron por escribir los dos libros. Los San Pérez son tacañísimos. No me pagaron nada, absolutamente nada. Tampoco les eché flores a los dos San Pérez, con lo cual si no me pagaban, no había flores. Así que las dos biografías son absolutamente rigorosas y lo que les repito, descubrí también en ese proceso de escritura de las dos biografías que muy pocos de ellos, de la familia, mantenían una noción clara sobre el origen de la familia en Guaduas. ¿Qué es lo que pasa siempre, no? Que las familias... La historia de... Por ejemplo, yo les voy a contar muy rápidamente parte de la historia de Miguel San Pérez, que es una historia muy bonita, sus primeros años en Guaduas. ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Qué es lo que sigue pasando todavía en Colombia y sigue pasando en la humanidad? Que son las migraciones que se producen del pueblo a la ciudad, de la ciudad a la capital, de la capital a otro continente, de otro continente, a un imperio. Constantemente el ser humano, ¿no? Está sumante y va cambiando de residencia con mucha facilidad. José María San Pérez y Blanco era el papá de Miguel San Pérez y fueron ocho hijos, como les contaba. Los tres primeros nacieron aquí en Guaduas, los cuatro primeros nacieron aquí en Guaduas, los otros hermanos nacieron en Onda. José María San Pérez Blanco era un hombre, hay que decirlo, era un hombre pobre, que luchaba en Guaduas por sacar adelante a su familia, ya tenía cuatro hijos, y él de repente se da cuenta que económicamente no puede, no puede, era una economía de subsistencia, que era la que había en Guaduas, una economía muy elemental, muy rudimentaria. Guaduas era, Guaduas se nutría de las familias que venían a veranear acá, a esta población. Prácticamente fue una de las primeras ciudades turísticas que tuvo Colombia, y de eso vivía la población de Guaduas mayoritariamente, y José María San Pérez y Blanco, pues estaba muy limitado económicamente, y él toma la decisión de que no puede continuar viviendo en Guaduas, si quiere sostener a la familia. Decide irse a Onda, pero también toma una decisión que implica un sacrificio. No se puede llevar a su hijo Miguel a Onda, porque no tiene cómo sostenerlo en Onda. Entonces, había un primo hermano, perdón, un hermano medio de él, San Pérez también, y Mudarra, hijo de un primer matrimonio de su papá, que vivía aquí, de una figura muy prestante en Guaduas, conservador, este San Pérez. Y José María San Pérez Blanco le pide a su hermano medio que, por favor, se encargue de su hijo pequeño, Miguel San Pérez, porque no tiene cómo sostenerlo. Por lo tanto, a los tres o cuatro años de edad, Miguel San Pérez se queda sin su papá, se queda viviendo en Guaduas, y su papá, y sus hermanos, y su mamá se marchan a Onda. De tal manera que todos los primeros años de vida de Miguel San Pérez en Guaduas transcurren bajo el amparo de su tío, ¿no? Que es el que se encarga de cuidarlo, de formarlo, de educarlo. Miguel San Pérez estudió en un colegio, aquí, la primaria, en Guaduas. Un colegio que lo paga su tío con quien se queda. Y solamente una vez al mes podía viajar Miguel San Pérez, pequeño todavía, a Onda, a visitar a su papá y a sus hermanos. El resto del tiempo lo pasó aquí completamente. Exactamente. Cuando finalmente su papá le dice, le dice a Miguel San Pérez, véngase ya para Onda, tenía Miguel San Pérez 13 años aproximadamente. Se va a Onda, ya había terminado los estudios primarios aquí, ya iniciaba todo el proceso para irse a Bogotá a estudiar los estudios secundarios y de repente, por fin se reencuentra con su papá, con su mamá y con sus hermanos en Onda. Con tan mala suerte que en ese momento se genera una de las tantas guerras que hemos tenido en Colombia. Se llamaba la Guerra de los Supremos. ¡Gracias! ¡Gracias!